¡Hey muy youtubers y soy comentando! Yo os traigo otro nuevo vídeo de Call of Duty Black Ops 4 Y en esta ocasión estamos en la Introduction con Reaper, que he tenido la oportunidad de jugar hoy también las partidas con él Ya que hoy, como veis, vamos a hacer un vídeo del Armado 115, que le han cambiado un poco el nombre y tal Habré puesto en el título el nuevo nombre, supongo Y es un camuflaje de tienda, tenéis que comprarlo sí o sí Es un camuflaje reactivo, va cambiando por cada kill Y lo que he hecho el día de hoy, como suelen ser los reactivos, sabéis que cuando lo compras tienes que hacer un desafío Que en este caso era matar 9 personas en una partida Así que os voy a dejar dos partidas La primera que jugaba con él para activarlo, es decir, mato 9 personas Y como veréis el camuflaje se va a poner, os voy a enseñar todas las fases que tiene Y luego otra partida, pues sacando todas las fases en una partida para que también las veáis Así que como os digo, he cogido la cordite porque así no me tengo que poner el crash ya que tiene munición ilimitada Y me puedo poner otro especialista Y como he entrado rápido en las partidas y me han dejado pillarme el Reaper Pues ahí está, cogemos un poquito el Reaper Así que nada chavales, importante, antes de comenzar, súper importante Esto creo que os va a molar muchísimo porque ahora mismo cuando suba este vídeo estaré en directo en Twitch MrSoki, ¿vale? Como sabéis, aunque lo tenéis por la descripción y supongo que dejaré un comentario fijado Y estaré haciendo en directo porque van a revelar el nuevo Call of Duty Gameplay multijugador, va a haber cuatro streamers que son bastante famosillos de la comunidad americana Van a estar haciendo streaming del multijugador de Modern Warfare en las oficinas de Infinity War Y van a estar jugando un modo de juego que yo estuve probando, ¿vale? Que consiste en dos contra dos con... bueno, ya lo veréis, no voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero vamos a reaccionar en directo Así que os espero por allí y luego seguramente lo resubiré al canal Pero es muy importante, así que recordad eso, ¿vale? Que voy a estar en directo ahora mismo, según estéis viendo este vídeo ¡Pum! Del tirón estaré en directo y si ya haya acabado Pues dentro de un rato supongo que lo resubiré Así que nada, ahora sí que sí, a por el camuflajante Vale, chavales, vamos a darle caña Bueno, y ahora subí gameplay con Reaper en plan muy chulo Pero como ha empezado la partida ahora mismo Y nadie lo ha pillado, he entrado yo primero, creo Pues me pillo el Reaper y así juego un poco más con él Además de que sus habilidades son bastante buenas Con lo cual, perfecto, tanto la guadaña como el... Como el dardillo ese, ese jode bastante Y todavía tengo que comprobar porque ayer no me fijaron Que alguno me dijo en los comentarios que sí Creo que da puntos si matas dentro, bueno, tú o tus compañeros Así que guay, si da puntos es una habilidad útil también Aparte de ser útil, que dé puntos también pues mola Así que vamos a ver qué tal Es que últimamente, a ver, ahora que está Reaper de moda Porque ha salido, todo el mundo lo lleva Y siempre va a haber dos dardos en el mapa casi siempre tirados ¿Sabes? Y es como, hay que tener cuidado Y mirar con el ingeniero el dardo a ver dónde está Y petarlo Debería haber ido al medio de primeras, pero bueno He venido por aquí, nunca suelo venir por aquí de primeras Por lo menos puedo dar la vuelta Hay bastante sniper por lo que estoy viendo Así que voy a ver si he spawneado primero a alguien Y ahora doy la vuelta Vale, tengo uno detrás Justo mi compañero ha disparado, creo Pero no se ha dado la vuelta al tío Solo para, no para de correr A ver, yo le he mirado Si alguien lo, lo esto, estará atento, ¿no? Bueno, sí, le han reventado Mucho no ha durado Ese le he dejado un tirillo a ver si lo matan No, no lo ha matado mi compañero Está cambiando el respawn A ver, arriba hay gente campeando, eso está claro Vale, este es el que me ha dejado tocadísimo Que lleva la, lleva el sniper este El SDM Este es la cabeza y te mata un tiro Pero de un tiro te deja súper tocado Tenemos casi, casi el dardo Lo vamos a tirar en medio, por supuesto Yo creo Creo que va a ser la mejor opción Si lo puedo pegar en algún sitio Que no lo puedan romper Que no lo vean Mejor, como por ejemplo ahí Creo que está bastante bien tirado Sí, sí, dan puntillos con el dardo Dan 15 No está mal, eh No son muchos Pero está de puta madre Madreña los dardos, tío ¿Cuántos dardos hay? Vale Aquí estamos seguros en principio Aquí hay gente Tenemos tres dardos nosotros Bueno, no, ese es suyo Digo, tres dardos no podemos tener Nunca en la vida Es imposible Tampoco vemos si hay compañeros en la zona Está el dardo ahí Ya la podría petar el compañero, ¿sabes? Ya la peto yo Es simplemente estar atento Con el ingeniero Y pillar el dardo No tiene mucho misterio Por aquí viene un tío Se ha ido justo un dardo Otro más Otro más Madre mía, la cordite Con el cargador este OP, 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 OP Vale, nos quedan poquitas kills Para revelar el camuflaje Son nueve, acordaos Vamos a dar la vuelta por aquí Que está todo el mundo mirando en medio Y tienen snipers Otro dardo me vendría de puta madre Para rusearles O sea, te metes en su aire Tiras un dardo y te pones a matarla Sin que se enteren Esa es la polla, ¿sabes? Pero claro No, todos los días no puede ser A ver, vamos a pegar un momento, ¿vale? Porque viene un tío por aquí Vamos a tirar esto Tengo un tío aquí Ha bajado, creo, por mí Creo que me está buscando Han tirado otro dardo en medio Vale, lo tienen Hay un dardo ahí tirado O sea, que aquí hay gente Seguro Au Vale, han petado los compañeros El dardo Pero por aquí habrá más gente Yo creo ¿Han puesto un trofi? ¿O es el dardo el que hace ese ruido? Hace como un ruidillo raro Yo creo que igual es el dardo nuevo Que tiene un ruidillo raro En plan trofi ¿Dónde coño están? Aquí ya han nacido uno Oh Han nacido dos Vale, buena Eh, tenemos la guadañita Lo que pasa es que no son de spawnean Así que me voy a esperar un momento A tirarla Y me queda poco para el camuflaje de la cordita ¿Tiene que estar por aquí dentro? ¿Puede ser? Es que no lo sé ahora mismo Vale, voy a sacarla ahora Vamos a petar eso Muerto Voy a quedar aquí pillando respawn Aunque esté no cubierto, digamos Ahora creo que nacen aquí Estoy en todo el medio, lo sé Mira, ese dardillo Está de puta madre Van a seguir naciendo ahí, creo Algunos me pueden ir por la derecha Vale Si me lo quitan todo en mis rachas Pues mal Están naciendo por aquí ahora Cuando terminas No hay que saltar mucho con este arma ¿Vale? Porque es como que se traba No sé por qué Pero se traba El arma Otro más aquí a la derecha Se le ha colado el compañero Lo ha visto Madre mía Es que es buenísima La guadaña Es muy buena Voy a tirar un dardo Ahora en su base Voy a tirarlo Estaba tirado ahí Voy a tirarlo Ahí Creo que ahí está de puta madre tirado Porque tenemos otro aquí En esta parte Así que no creo que sea útil Tirar dos en el mismo sitio Barricada aquí Para el campeo Qué pena, tío Se me ha ido No veo bien con la barricada No puedo asumbrar más ¿Por qué me esponjea tanto ese tío? No entiendo nada O sea, creo que lo estoy tirando A través del coche Y no le hago casi daño Se tiene blindaje el cabrón Vale Me tiene que quedar nada ¿No? ¿Cuántos he matado con este arma ya, tío? He matado bastantes ¿No? Me tiene que quedar uno Como muchísimo Ahí está Menos mal Aquí lo tenemos, chavales Bonito, bonito, eh Va cambiando con las kills En la siguiente partida lo vemos mejor Con una kill no cambia A ver más kills Bueno, si no la manqueo Seguro, ¿sabes? Si no la manqueo, seguro Le falla alguna valilla ahí Y podía haberlo matado perfectamente Pero bueno Pepos de battery por aquí A ver cuántas kills cambia Por aquí no nace nadie más ya Bueno, si no hay una partida En general, ¿no? El trago dañanos Si me va a dar tiempo Están matando a los compañeros Bastante también El del SDM está muy revoltoso Hay uno aquí a la izquierda ¿Cada dos? No, será cada tres Arriba hay un tío Está compañero, pero bueno A ver, que también soy un poco cafre Es decir, o sea Ese tío tiene un SDM Además con térmica, ¿sabes? Y es como A ver, Shoki, tranquilo Joder, macho No para de morir la gente Y no veo absolutamente a nadie Veo puntos rojos Pero mueren Joder Evidentemente están escondidos ¿Sabes? Para que no les maten las rachas Pero vaya tela, tío Joder Vale, cada tres cambia Con firmez ¿Qué hace la rata ahí? Pero será rata, tío Míralo O sea, entiendo que hay gente Que se mete a las típicas esquinas Y tal Pero es que esa esquina, tío ¿Qué hace ahí? O sea, no entiendo nada Voy a meter un dardo Arriba del puente Surrespawn, creo, ahora mismo La verdad es que da punteles Está bastante bien Es buena habilidad Jode y da punteles Vale, uno va para allá Van a hacer más, supongo, por aquí Voy a por este Puta rata, tío El, el El tío ese Espérate, que tengo esto ¿Estará por aquí todavía? No, ya cambio de esquina Las ratas siempre cambian de esquina Para mí Vale Faltan tres Creo que puedo llegar con la guadaña Con la guadaña sí que voy a encargar El del SDM, vamos Lo tengo clarísimo Oh, vaya Pues estaba a la derecha Pero a esos dos los mataba, eh Madre mía Bueno, el tío seguramente Estará sacando headshot Espero, vale Que esté sacando headshot Y no esté campeando por campear Porque el cabrón está metiendo mirilla todo el rato Ojo la guadañita de Shoki Ojo la guadañita de Shoki Ha sido la primera guadaña, ¿verdad? Creo que sí que ha sido la primera Pues, vale Ya tenemos el camuflaje desbloqueado Vamos a jugar otra partida Hemos visto que cada tres bajas Va cambiando A ver cuántos colores tiene, ¿no? Vamos a ver la kill cam ahí Pra, 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 pra Venga, vamos a por otra A ver, antes de nada Vamos al menú El camuflaje en el menú se ve súper chulo O sea, es increíble Como se ve, está guapísimo Y quiero comprobar, vale Ya que está desbloqueado Las fases que tiene Solo tiene tres De color rosa De color azul Y de color amarillo Y el verde, claro Por supuesto Tres colores Bueno, cuatro colores, ¿no? Tres cambios Cuatro colores No está nada mal, la verdad Venga, vamos a probarlo en una partida entera Eh... Reaper again Reaper again Madre mía, eh, señores Vale, vale, vale Además tenemos un crash Bueno, no me hace falta O sea, ya os digo Yo el crash me lo pongo siempre La munición da puntele Está bastante bien Pero yo sobre todo Lo cojo por la munición Porque yo, por ejemplo Me pongo a Seraph Me pongo a Battery O a Reaper, ¿sabes? También dan puntos Y matan mucho más que el crash, ¿no? Así que bueno, vamos a ver El dardo en este mapa Puede ser muy bueno Porque ocupa bastante mapa Así que si se puede liar Guay No sé si meterme aquí del tirón O estarán esperando Voy a meterme por la... Por el cristal Y a ver si me cubren un poco ¿Hay alguien ahí, compañeros? Parece que no, ¿verdad? Pues voy a meter... Hostia Digo, pues voy a meterme Pero justo ha sido entrar Y venía un tío Vale, hay mucha gente en medio Voy a bajar por aquí Me la... Estoy jugando un poco Vale, buena Está el compañero de ahí atento Tiene esos dos... Tres Queda uno, creo Estaba jodido ya ahí, tío Qué pena Nos han matado... Han matado a mi compañero Confiaba en que no le matasen A mi compañero de la izquierda Pero ha muerto Entonces ha tenido que ir a matar a ese Si no me mataba Y claro, me ha salido el otro ya Del tirón Por ahí no podemos... Pero bueno, la cordita Yo creo que la prefiero Sin fuego rápido, la verdad La controlo mucho mejor Voy a volver a ayudar allí A esa parte Creo que la prefiero así ¿Aquí hay uno? Vale, no Así les podemos sacar del respawn Voy a meter el dardo en la tumba Que nos abarcamos prácticamente todo Menos la parte izquierda Abarcamos todo Y nos podemos meter en su base Y todo Así que está bastante bien Acá han tirado ellos un dardo Está puesto en... Vale, buena Está puesto en... En su lado Así que no puedo petarlo de momento Está más o menos igual que el mío Vale, sí lo puedo petar Vale, perfecto Hostia, han puesto otro Dentro de la casa Pero por aquí lo han puesto No podemos pasar Tenemos gente Nos ha nacido detrás, eh O sea, lo he visto No hace falta que no tenga el dardo Pero lo he visto Lo sé, lo he visto Pero... Tengo que matar Uf, menos mal Me la ha jugado muchísimo Tengo que matar a ese por pelotas Porque nos va a dar la vuelta Tenemos la guadaña Ese dardo está bien tirado Ahora mismo no lo puedo petar Desde aquí a lo mejor Sí Espérate Vale Ojo Vale Hay mucha gente ahí, eh Están aprovechando el dardo a saco Hay un tío detrás Tengo otro aquí Te mueves súper lento con esto, tío Vale Bueno, tenemos un dardo nosotros Nos viene uno a dar la vuelta Lo tienen Esto no atraviesa, eh Lo tiene mi compañero, creo Eso no atraviesa, señores La guadaña Si alguien tenía dudas Esto no atraviesa Todavía me queda, eh Un poco Voy a terminarla ya Ya está Vale, bien, 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 bien O sea La cero la he matado de milagro, chavales Porque me estaba siguiendo un reaper por detrás Que la había visto Pero digo, confío en que lo maten mis compis Y lo han matado Lo que pasa es que, claro Me había de ahí tocado un poco Y he tenido que tirar de... Una bala y melee Porque sabéis que en este juego de un golpe No matamos a la gente Aquí hay que tirar un dardo de Recon Lo peto Ya lo he petado Lo he petado así de espaldas Porque puedo Si le dais el cuadrado lo petáis Lo que pasa es que si dais el cuadrado Y hay bots A veces corréis el riesgo de... De darle a los bots Para mandarles, ¿sabéis? De mandarles en vez de romper el dardo Y la cagáis un poco Voy a volver a tirar al mismo sitio Que me ha gustado como ha quedado Se abarcaba casi toda su base Ahí Ahí está de puta madre tirado Madre mía, tú La battery de nuestro equipo Además me lleva muchísimos puntos Porque ha matado dentro de mi dardo Son todo ventajas Está muerto Prefiero la cordita así, eh La veo mucho más estable Y mucho más manejable Sinceramente Opinión personal, eh Este lo tienes aquí Vale Voy a tirar esto No puedo El equipo de asalto sí Porque ya se va a ir Y esto por aquí Voy a ayudar al compañero Tiene dos ahí Está con la guadaña Madre mía, el respawn Que acaba de hacer con la guadaña ¿Seguirán haciendo aquí? No Digo yo por si acaso Lo miro Ah, sí, hay uno, ¿no? ¿Me van a hacer todos en la cara? Creo que el tío estaba sin jugar Y por eso mi compañero lo ha matado Porque no se ha movido Si llega a salir del respawn Mi compañero lo mata con la guadaña Bueno, pues os quejaréis, eh Otra vez con Reaper Ahí tenéis un vídeo mucho Con jugadas chulas también y tal Y el dardo Lo estoy aprendiendo a utilizar bien Y... Mola Vaya Pensaba que lo estaba mirando Mi compañero Lo estaba mirando Pero le ha dejado pasar el cabrón Lo ha matado justo Cuando me ha terminado de matarme a mí No pasa nada, hombre Hombre, es normal No estamos comunicándonos con ellos ¿Sabes? Entonces es normal que pase eso Vale Pues perfectísimo, chavales Hemos muerto casi un par de veces, ¿no? Sí, un par de veces Tampoco ha sido muchas kills Pero porque hemos tenido suerte Con los equipos hoy Han jugado bastante bien Y el Reaper bien utilizado Es muy peligroso, sinceramente Ya estáis viendo que el Reaper Bien utilizado Uff Revienta un montonazo Así que nada, chavales Lo dicho Si os ha molado este camuflaje De armado 115 Que en este juego Se llama diferente Pero bueno Pues dejad un pedazo de me gusta Favoritos Y se habrá más gente Luego, si puedo Resubo el directo Adiós ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!